En la punta, en todos los comodores, en el trabajando es la de las comillas máximas de agua a todos, los niños, los niños, los niños, los niños que cantan a los martes myself y lasелas de los cerdulos, los niños, los niños que cantan a las muertos, los niños ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es más fácil? ¿Hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y coger la santa cena? ¿O no hacer lo que tenemos que hacer y no coger la santa cena? ¿Qué es lo que conviene, qué es lo que conviene, qué es lo que conviene? Arrepentimiento. Perdón. Dios mío, activa la obra en el nombre de Jesús. Se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir, lo que no es tuyo se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene, 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 se tiene ¡Así va a entrar! ¡Si la víbora te pico, sacude en el fuego! ¡Si la víbora te pico, sacude en el fuego, sacude en el fuego, sacude en el fuego! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¿Cuánto han sido redimidos por la sangre de Jesucristo? ¿Cuánto sienten que son parte del cuerpo de Jesucristo? ¿Cuánto han sido tocados por la sangre de Jesucristo? ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo! Gracias.